Ayer vimos que estaba sitiado el Senado, estaba sitiada la CEP, ahora vamos a ver que volvió a haber sitios sobre la CEP, en fin, hay plantones por todos lados, pero donde las cosas se complican es afuera de la Cámara de Diputados. Por tercer día consecutivo, organizaciones campesinas tienen bloqueados todos los accesos de la Cámara de Diputados. Hoy fueron a hablar con ellos los coordinadores de los distintos partidos, además integrantes de las comisiones de agricultura y presupuesto, fueron a atender las peticiones de los campesinos, pero los campesinos están muy duros, saben que hay un plazo que vence el viernes en que se tiene que aprobar el presupuesto y ellos llevan ya 72 horas, tres días interrumpiendo los trabajos afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Allá fueron, fueron a hablar con ellos los coordinadores de los partidos, así los recibieron. Entonces, compañeros, como una muestra de buena voluntad de parte del movimiento antorchista, que se les abra el paso y esperemos que atiendan a nuestras demandas. Hagan una valla, compañeros. Pregúnenle que se vaya a San Luis Motocic. Lleva 10 años y el año pasado, 100 años tiene. Y el año pasado echaron a la borda el proyecto ejecutivo de San Luis Motocic. Permiso. ¡Se siente! ¡Antonio está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Tiene el continente! ¡Caño es un robo! ¡Se siente! 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 ¡ Pues no obtuvo nada el coordinador de Morena, Mario Delgado, ni los otros coordinadores. Están muy duros estos dirigentes y estas organizaciones campesinas. Como vimos, los diputados lograron entrar al final a San Lázaro, pero bueno, pues no perfila todavía nada bueno de esa negociación. Los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas los dejaron pasar. Eso molestó a otros campesinos, los del Frente Popular, Emiliano Zapata, y después de 72 horas ocurrió esto. Un grupo campesino se enfrentó con otro grupo campesino. Los dos están ahí por lo mismo, pero a uno no les gustó que dejaran pasar a los coordinadores de los diputados. ¡Volta! 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 ¡Vol Bueno, las cosas no pasaron a mayores. Mientras tanto, después de dos horas de reunión entre diputados y líderes campesinos, pues bueno, estuvieron ahí, pero no llegaron a ningún acuerdo. Los campesinos exigen un aumento de alrededor de 24 mil millones de pesos en el presupuesto del próximo año. No se los han concedido. Y el líder campesino y diputado Morena, Heraclio Rodríguez, advierte esto. Si no hay acuerdo, tampoco va a haber votación. ¿Pero cómo lo impedirán? ¿De qué manera lo van a impedir? Pues nomás no hay reunión. No hay reunión. No, no vamos a tomar la tribuna, vamos a tomar la cámara. Y no va a haber reunión. Si no hay acuerdo. Bueno, pues no va a haber reunión en ninguna parte. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es a seguir subsidiando la alimentación de todos los mexicanos porque ya no tenemos de dónde subsidiar. No vamos a tomar la tribuna en la cámara, vamos a tomar la cámara. Llevan tres días con esta toma. Mañana los trabajadores, ya se informó que tampoco irán a trabajar los trabajadores administrativos de la cámara, aunque los diputados sí están convocados a sesión a las 11. Veremos si hay condiciones para que sesionen. El viernes, insisto, es la fecha límite para que los diputados aprueben el presupuesto. Ya sabemos que se brincan fácilmente esas fechas, pero hay que señalarlo. El viernes debería estar aprobado el presupuesto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.